En medio de la legislatura Que nace en tu cerebro En medio de la legislatura Que nace en tu cerebro Esa que llena de leche Chata la bata de tu deseo Esa que llena de leche Chata la bata de tu deseo Que dice que ahora no Que dice que ahora no Que dice que el sueño agota Que dice que el sueño agota Que dice que mejor limpito el piso Que mejor que el piso esté limpito Que es mejor semáforo que paloma Que es mejor semáforo que paloma En medio de la legislatura Que nace en tu cerebro En medio de la legislatura Que nace en tu cerebro Esa que llena de leche Chata la bata de tu deseo Esa que llena de leche Te chata la bata de tu deseo Que dice que ahora no Que dice que ahora no Que dice que ahora no Que es mejor semáforo que paloma Que es mejor semáforo que paloma Quedó el recinto de tu ley Piquetera trans de la aurora Quedó el recinto de tu ley Piquetera trans de la aurora Gracias por ver el video.